Amigos y seguidores, os invito a participar en la presentación de mi entorno 2.0 el próximo jueves, 14 de abril, a las 9 de la noche, en el Daikiri Blues, en el Torreón. Todos habéis contribuido en este nuevo entorno, significa estar más cerca y que por eso quiero hacer esa presentación para todos.